Bienvenido a la Ruta Cervecera de Suco, un nuevo capítulo de aquí, ¿cómo estáis compadre? Al aire libre, mira, qué maravilloso paisaje, no sé, los amigos se podrán. Cambiamos de la locación. Tenemos varios lugares, varios estudios donde tomar una buena cerveza, compadre. Exactamente. ¿Qué nos trajiste hoy día, Suco? Bueno, hoy día tenemos, eh... DAF. Cerveza DAF. DAF. La cerveza que toma Homero, por supuesto. Esa, esa creo que tú tiene harta referencia. Yo sé mucho porque, como ustedes sabrán, la cerveza DAF es la que toma Homero en los Simpsons, pero la cerveza no está traída ni de Springfield ni de Ningolandia. Llegó la marca acá a instalarse a Chile, pero la producción de cerveza, la primera tirada, por lo menos, que trajeron acá en Chile, la produjo la cerveza O'Donand, que es tremenda cerveza, compadre. La producen muy buen amigo y es una muy buena cerveza. Siempre causa furor en el octubre, en todo esto. Ojalá que cumpla con las expectativas. Tú tuviste toda la experiencia, me contabas. Sí, no, pero yo prefiero primero... Vamos a ver qué va a saltar. Y bueno, la otra es una cerveza que es totalmente una sorpresa para la ruta, digamos, cervecera. Me la tope en el supermercado, estaba a un precio súper asequible. ¿Cuál es el precio? Ya que siempre preguntamos los precios de... 399 pesos. 399 pesos. ¿Y dónde es esta cerveza? De Isla de Pascua. De Isla de Pascua, que tremendo. Nunca había tenido el privilegio de tomar una cerveza made in Isla de Pascua. Se llama... Increíble. Tiene Maína... Maína se llama. Claro. Maína. Maína Pia Rapanui, dice. Claro. Easter Island. Así se le llama. No sé con cuál partimos. ¿Partimos con esa o...? Me tiene tremendamente intrigado la Isla de Pascua. Es una Pale Ale. Veamos qué pasa. Ahí está el color para los amigos en la casa. Se puede notar. Se ve media turbia. Se ve media turbia. Esa turbia que siempre hemos notado a la cerveza artesanal. Sí. Y bien... Bien rubia. Bien palia. El aroma como estamos. Huele muy bien. Sí. Promete. Promete, sí. Tiene cuerpo. Sí. Un sabor también. Suficiente efervescencia. No... No así no... No me parece... Para dar la calificación de excelente, pero está buena. Cumple con varios de los factores... Sí. Tiene amargor. No sé si todavía... Ya se lo sentiste el... No, la verdad... Todavía no. No, de amargor... Muy leve se le puede sentir. Yo sí lo siento el... Sí. Por eso... Eso es bueno mientras esté... Sí. Sí, no... Hasta el momento está... Está bastante bueno. Sí. Está buena. Sí. Mira qué sorpresa... Que a lo largo de todos los capítulos que hemos hecho... Ya hemos probado igual... O sea... Lo veo que es cerveza distinta. La de Rapa Nui... Puede estar situada entre las mejores que hemos... Que hemos probado. La de Isla de Paz, ¿no? Sí. Tiene... Sí. Tiene algo... Interesante. Sí. Y entonces... Tú... Yo digo que está buena. ¿Te gustó? Sí. No, a mí me parece un poco arreglar. O sea, si... O sea, que... Para mí tiene... Es como... Tiene... Le falta un poco de cuerpo. Como que se esconde un poco el sabor a cerveza... Entre el amargo que tiene... Y el dulzón. Es que... Extraño el sabor. Entonces tenemos una cerveza de regular a buena. Sí. Sí. De regular a buena. Eso significa que es completamente recomendable. Si usted está en el supermercado y quiere probar una... Una cerveza... Quiere... Degustar una buena cerveza novedosa completamente de la isla de Pascua. Cerveza Maina Pia Rapanui. Pailando... Exacto. Vamos entonces con la siguiente cerveza. Sí. Esto es para... Para degustar la... La segunda cerveza del día de hoy, Suco. Que es una cerveza DAF. La... Como decíamos en un principio. La clásica cerveza DAF que toma Homero. Con el hombre DAF y todo lo que eso involucra. Pero como les comentaba, la cerveza no se trajo de allá de Ningolandia. Así toda la marca. Todo lo que... El envasado. Más la cerveza se... Se llegó a buscar acá... Un... Un proveedor para... Para la cerveza. Y ese proveedor... Es el que hace la cerveza hoy en día. O Dolan. O Dolan lo pueden encontrar en... En el baróxido. A los que les gusta el rock and roll. Bueno. Sí. Lo pueden encontrar allá. Y en distintos bares también la... La venden. No así envasada ni... No tiene ese formato. La pueden encargar... Como barriles. O comprar en el mercado también. Y comprar en el supermercado a través de su marca DAF. Claro. La de O Dolan. Que es la misma cerveza. Pero en este caso está envasada como DAF. Sí. Esa es la diferencia. Claro. La DAF. Se puede encontrar en supermercados. En tiendas. O sea tú dices que es O Dolan. Pero con esa... Con la etiqueta de DAF. Eso es lo que llegó a hacer DAF a Chile. ¿Sí? O sea no es que haya como una fórmula... De la cerveza DAF en sí. Sí. No. Es solamente el nombre. No llegaron a producirla acá. Tal vez en algún momento la produzcan. Pero... Claro. Es que como tú sabes... Como tú sabes... ¿No estamos tomando lo mismo que Homero? No. Pero es que... Estamos tomando la conversión chilena de... Sí. Pero el problema es que lo que toma Homero en realidad no se había producido nunca en el mundo. Porque primero salió la cerveza como dibujo animado. Y luego decidieron extrapolarla al mundo real. Sí. Está bien. ¿Cachai? Entonces... Nadie podría decir que todo es la misma cerveza de Homero a menos que nos volvamos un dibujo animado. Tengo que decir que no es de mi gusto. ¿Habías probado todavía antes esta...? Sí. Pero puede ser que no sea la primera tirada... No sé... ¿Puede ser que algo pasó con esta...? ¿Con esa tirada? Puede ser. Puede ser que ya no esté producida por Odolan. Porque no... No tiene sabor a cerveza. Ahora la cerveza Odolan se la recomiendo a todos los amigos en las casas. Una muy buena cerveza. Y esta... A todos los niños, por supuesto, que nos están viendo. Pero esta cerveza no se le parece en nada. Y la verdad... El aroma en un principio me pareció atractivo. Pero... No me convence tanto. Tiene un... Un sabor bien... Extraño. Medio turbio. Medio turbio. Medio turbio. Yo prefiero no decir... Quizás lo diga... No sé... Fuera de cámara. Porque... Puede ser que... Puede ser que... Muy incomodado... Mi comentario... Que es el segundo que me dé. Pero... Estamos aquí... Para hacer críticas constructivas... Tu destructivas... Suco... Mojate el potito... Cuéntanos que te pareció. Déjame... A mi la verdad... Me parece como tomarse... El agua cuando se lava la ropa y... Exactamente... La balosa... Sí... Pero... Es como bien... Destructivo... Sí... Muy destructivo... Pero lamentablemente... Algo le pasaba... A esa... Sí... No sé... Voy a... Voy a consultar con el bueno Dolan... Para... Para saber si aún se hace cargo... Porque esto está... Sinceramente a los amigos de las casas... Impresentable... Así de simple... ¿Te parece a ti? Pero yo ya... Yo ya... Sí... Pues... Sepultador... Entonces nos queda nada más decir que en este caso... Ni penca... Penca... Porque es lo... Lo aceptado de nuestra evaluación... No sé si en el nivel con... Con que Simpson... Que se va a dibujar normal... Eso... No, no sé... Si en un principio estaba saliendo muy buena... La cerveza llegó acá... Como en octubre... Puede haber sido el año pasado... Y las primeras partidas... Estuvieron realmente buenas... Pero ahora... No sé... No sé qué pasó ahí... Tiene como... Retro Gusto... Se llama... O el costillo que te queda... Se llama... Retro Gusto... Y ese es el que tiene... Como esa zona extraña... Pero el olor también está medio raro... En principio me pareció bueno... Cuando la abrimos... Pero... Después al dejarla... Recozarla en el vaso... Tiene un olor a turbia... Definitivamente... Algo pasó ahí... Algo pasó ahí... Bueno amigos... En las casas... No les recomendamos tomar cerveza DAF... Les vamos a contar... Nos vamos a tener al tanto... De qué pasó con la cerveza DAF... De cómo llegó a tener sabor... A la base... Y... Y... Y bueno...